Hola señora Camila, señorita todavía Camila Salazar No, señorita, no es señora En poco tiempo será señora Ay, yo no puedo creer, la voy a matar a Pia que sacó ¿Cómo? ¿Por qué? Porque está chuporada Claro, sencillamente, no, igual fue muy gracioso porque claro, todo el mundo viene y me dice Felicitaciones y para mí no, la gente tiene una concepción sobre el matrimonio que no la comparto yo Porque no están casados, por eso No, pero porque es una cuestión de celebrar el amor, no es que voy a... Ni pienso hacer una fiesta, tipo, me empezaron a llamar personas a decirme Ay, si querés que te consiga para tu casamiento, esto, lo otro Y yo tipo, no, no quiero hacer... Es la antiluli, es la antítesis de su hermana Todo lo que hace Luli Camila es exactamente lo contrario ¿Vos quieres decir que el cumpleaños de Matila está desponsoreado todo? El cumpleaños de Matila fue un casamiento, cosa que yo no voy a hacer, no, no, fue hermoso igual, pero... La antiluli Claro, sí, no, nada que ver, de hecho va a ser como... No, todo lo contrario, y lo hicimos porque justamente... ¿Y cuándo te casás? El 20, me pusieron fecha el 20 de septiembre Ah, te dijo él el 20 de septiembre Llueve Para la época de Mariano Martínez, más o menos No, Mariano Martínez, agosto Agosto de agosto Ah, yo ya se lo diga, no te enseñe Agosto de agosto va a seguir de largo, chicos Pero fue muy loco, ¿no? Todo el mundo llamándome, no me avisaste Y yo diciendo, ¿pero qué te voy a avisar si para mí es lo menos como... Claro, sí Esto surge porque tu novio te dice, me quiero casar con vos Sí, sí, hubo una propuesta, pero... ¿Cuánto hace que están? Y hace un año No, re poco, re poco ¿Estás segura? No, mentira, no sé Sí, re contra, re contra segura ¿No se conocieron? Nos conocimos trabajando juntos Me enamoré el primer día que lo vi Fue como... ¿Por qué? ¿Qué hace él? Trabaja en radio Ah, y trabajamos juntos los dos Claro, era mi jefe, de hecho Y fue como muy placer Sí, te lo juro El primer día que lo vi fue... No, me quiero morir Tipo, todos preguntándome ¿Cómo te fue el primer día de laburo? Y yo diciendo, no, chicos, me encanta mi jefe Fue como... Ese fue el comentario que tiré, te lo juro Y... Bueno, son días intensos esto La verdad que estuviste hace un par de días acá Y bueno, hace unos días se juntó toda la gente de Patito Feo Estuvieron con Telma Sí, nos juntamos Estuvieron ahí como una reunión linda ¿Cómo se vivió eso? ¿Quién lo gestó? Y mirá, fue todo después justa... Bueno, después de esa semana Después del video Después sobre todo de lo que pasó con el video de Juan Fue como que ahí... Creo que fue una de las mellis las que mandó un mensaje Nos juntó a todos en el Instagram Una de las mellis que era una de las que sabía Lo que le había pasado a la... En realidad esas dos hermanas Son las únicas que saben en ese momento Lo que le pasa a Telma Exacto, sí, sí Y nos escribió a todos para decir Chicos, ¿qué les parece si nos juntábamos? Para hablar de todo esto Más que nada como para... Nos había pasado que toda esta semana Todos compartíamos que todo lo lindo que habíamos vivido De repente se tiñó de negro Era no... Era todo feo Te acordabas de la gira Y era una situación horrible Que no sabías si... Todo horrible Ahí estamos viendo las fotos De que, bueno, ahí está Telma Ahí está Juan Guilera Y bueno, ahí están todos los... Sí, y obvio, faltaron un montón Porque, por ejemplo, Laurita también iba a venir Pero no pudo Es que... Claro, exacto Brenda que estaba en Colombia Que llegó ahora Mandó un mensaje de apoyo de todos modos, Brenda No, sí, o sea Estábamos todos en el grupo Porque después de Instagram se fue al WhatsApp Y estábamos todos Y todos teníamos re ganas de juntarnos Pero vos decís Todo lo lindo que vos recordabas de ese programa Se tiñó todo de feo Y todas estas semanas sí Fue como... Pero porque pasaron cosas feas en aquel momento No, no, no Porque fue esta sensación de decir Uy, yo estuve y cómo no vi Cómo no lo vi De saber que estuviste cuando algo feo estaba pasando No lo viste, no pudiste hacer nada Cómo esa era la sensación ¿Y qué recordás de esa fiesta de la noche? Esa famosa fiesta donde supuestamente Era la última y se iban y ya había pasado... No, realmente no recuerdo nada De hecho, me pasó que cuando supe todo esto Lo primero que hice fue ir a mis fotos Porque yo siempre era... Nico Torkanowski y yo éramos los que siempre sacábamos fotos en las giras Y dije, a ver si veo algo, viste, como si tenías algún indicio Ahora, Cami, vos no te acordás de nada de esa noche Y cuando Juan D'Artesa hace su declaración Diciendo que él recuerda perfectamente que Telma estaba en su habitación Y que ella tuvo las intenciones ¿Vos pensás que realmente él puede recordar algo de lo que sucedió? Yo creo que frente a situaciones de este estilo uno recuerda Yo te puedo decir que no recuerdo Porque para mí es como que se me confunde la gira de Nicaragua Con la gira de Panamá Pero cuando vivís una situación así Es como que me digas que cómo puede ser que Telma recuerde Y cómo lo va a recordar No podemos comparar Telma con... Pero por eso, porque es una situación, claro, rara, extraña Yo recordaría si alguien se metió encima en una habitación Si intentó, digo... Claro, yo creo que en ese sentido En ese sentido sí, pero diferente a nosotros Que, claro, yo... Y esa cosa que él dijo Ella volvió sentada al lado mío en el avión Y bueno, que Daniel Greenback, por ejemplo, salió a decirme No, ahí es donde yo ya directamente escuché Cuando escuché todo esto Al lejos de impactarme, dije, wow, como que se terminó de hundir él solo Primero porque yo tengo todas las fotos del viaje de vuelta Y Telma jamás se sentó al lado de él Y Telma jamás se sentó al lado de él Sino que se sentó atrás mío Se dejó completamente al descubierto de que algo... Estaba muy bien Greenback a publicar enseguida La desmentida, descarada, ¿no? De lo que decía D'Artes Y quizás D'Artes se confundió en otro vuelo En otras... No, D'Artes quería decir Estaba todo bien Pero como dice ella O ensucia la cancha Sí, pero está todo bien Si vos a esa chica hace 24 horas La echaste de tu habitación Porque se quise insinuar Y además, de hecho, hasta algo que nos sonó a nosotros Como ponele... Volvemos al discurso de D'Artes Ponele que lo que dice Juan fue real ¿Cómo no anunciaste siendo un adulto Alguien de la producción Que esa situación estaba pasando? Como que ahí es donde decís No, claramente todo tu discurso se cayó Y con Guilera hablaste en esta escena Que hicieron ustedes ahora D'Artes lo llamó a él Para preguntarle 24 horas antes Si se acordaba de que Telma le había dicho Que tenía como una obsesión con él Sí, escuché eso Realmente cuando nosotros nos juntamos De verdad, ni hablamos del tema Hablamos como poco Pero intentamos más como recordar lo lindo Y además fue tan lindo Porque nos volvimos a encontrar todos Después de tanto tiempo Y estábamos todos iguales Todos con la misma energía Éramos todos los mismos Pero más grandes ¿Cómo estaba Telma, Cami? A Telma la vi sumamente bien La vi muy como centrada en sí misma Hablaba del tema ¿Contó cómo estaba llevando todo con su abogada? ¿Le preguntaron? No, no, no le preguntamos mucho Realmente como que se tocó como ciertos momentos Pero más hasta de alguna manera Como de hacer catarsis Y buscarle como el lado divertido A esta situación tan negra Que estábamos viviendo Tremendo Y realmente me generó como tranquilidad Saber que Telma estaba bien ¿Qué te pasó cuando escuchaste El arte se había ido a Brasil? No sé Es como que Ya no me genera sensación esa persona Me pasa eso Como que me dejó de Ya nada me sorprende De lo que haga Ya cuando escuché su discurso Me terminó de De no sé De algo decir Yo pensaba que era algo Y me doy cuenta que no Que era otra persona Completamente distinta ¿Te das cuenta recién ahora, Cami? A partir del testimonio de Telma O cuando escuchabas lo de Calu Lo de Anita Covachi Lo de Natalia Juncos Ahí empezaste como a dudar No, me di cuenta recién ahora Con lo de Telma Porque esto fue algo que yo lo conté Se sabe públicamente Y todos los que han laburado con Juan Saben que era un hombre que A las mujeres solía como histeriquearlos De hecho, que a mí en cierto punto Hasta a veces nos daba cosa Porque conocíamos a su familia Y era como Como tan abiertamente Como hacerlo de última La seducción Claro Pero delante la mujer lo hacía, ¿no? No, claro que no Porque decía abiertamente Claro que no Era como no Abiertamente para todos Pero viste como Que la última que se entera Siempre es O el último que se entera Siempre es el que Pero era como un tipo baboso Era un tipo No sé si baboso Porque Era seductor Iba y seducía Yo nunca lo vi particularmente En una situación Donde agarró a alguien De mala manera Y la puso en una situación incómoda Eso no Porque en general Todo lo que yo veía Era con gente que tal vez Hasta se le reía No era de Ahora Por eso cuando salen Todos los otros testimonios Yo dije Bueno Lo que puede haber pasado Es que él en su forma Haya hecho eso Y que la otra persona No se lo haya tomado a risa Como pasaba cuando yo lo veía Ahora Cami Al día siguiente Que pasó lo de Telma Tu hermana Luciana Subió un tuit Diciendo que Se alegraba Que No me acuerdo De la cita perfecta Que se alegraba Que lo haya podido decir Que a ella le gustaría Poder hablar también De su tema Pero que no tiene pruebas Claro Cuando vos te sentás Con tu hermana ¿Cuál es tu consejo? No Es que lo que pasa Es que mira Con todo lo que le pasó A Calu Realmente hoy en día Creo que esto Tuvo hasta como Un efecto negativo ¿No? Porque decir Uy me pasó esto Y no lo puedo contar Porque si salgo a decirlo Después me vienen contra a mí Que fue lo que le pasó a Calu Calu salió Y va a decir algo Y es horrible Porque es un garrón Uno no puede salir A comentar en ningún trabajo Ni quien te maltrató Ni con quien viviste Una situación Que es dificilísimo de probar Porque A ver Yo también sufrí maltrato No sufrí un abuso Pero si sufrí maltrato Abuso de poder Tal vez Vamos a decirle Lo que habla Jeje Neumann Del tema de Encara Nueva Exacto ¿Y cómo salgo a probarlo? ¿Cómo salgo a decir? No, bueno Tal vez tengo testigos Pero ¿Quién va a querer ir? Pero no creo que es un momento Más próspero Para que Luli lo pueda contar Diego está delante De una conducción Estamos todas las mujeres receptivas Vos no Sí, pero ¿Quién sale a apoyarlas Y después todo se le viene en contra? Ese es el problema Ese es el problema Cuando no tenés pruebas Es muy difícil Salir a hablar Y yo creo que también Respeto por un lado La gente Está bueno ¿Sabes qué? Me parece que está bueno Que la gente salga a decir Yo también lo viví Porque eso hace un Che, pará Lo vivimos todos ¿No hay mujeres Que salieron a hablar de eso? Cami, perdón ¿No hay mujeres Que salieron a hablar De este mismo personaje Del que Luli teme Decir su nombre? Sí, han salido mujeres O sea, Luli sería la que se agrega Sí, han salido mujeres Voy a preguntar No sé si se puede pasar Si la encontramos Está la tapa de la revista Noticias de esta semana Que es muy fuerte Ahí hablando Y entre esas caras Que está Está la de Luciana Salazar El testimonio Seguramente De alguna de las veces Que Luciana habló Sin terminar de dar El nombre de la persona Con la cual Tuvo una situación De abuso O de acoso Pero bueno Es muy impactante Ver la cantidad de actrices Que a lo largo De este último tiempo Han hecho Una denuncia Yo la tengo No sé si Si la podemos Pasar Pero bueno Ya seguimos Con Camila Salazar ¿Tenés problemas Para dormir? Probá Melatol Plus El primer inductor Del sueño Y sedante Con melatonina Y extractos naturales De valeriana Pasiflora y filo Melatol Plus Lo natural Es dormir bien ¿Vos tampoco podés dormir? ¿Qué te pasó? El día me pasó Fue de locos hoy Lo que me va a pasar Mañana a mí Tengo mil cosas Melatol Plus Melatol Plus Si tu día a día Te quita el sueño Melatol Plus Te lo devuelve Noche a noche Melatol Plus Lo natural es dormir bien Ah, este miércoles 26 Llega Bumble Un personaje que merecía Su propia película Y ya la tiene Humor, acción Para, para Mirá, mirá, mirá Lo que tiene Bumble Para terminar el año En el cine Disfrutando en familia Mira estas imágenes ¿Qué eres? ¿Hay alguien que pueda ayudarte? ¿Solo yo? Bumblebee Tienes que proteger la tierra Y a sus habitantes Bumblebee Estoy en problemas Bumblebee Vamos a ir a ver Bueno, vamos a ir al cine Nos estábamos charlando Un poquito acá con Ahí está Ahí tenemos la tapa De la revista Noticias Que es muy fuerte Dice Acoso en la TV Argentina Y está Brenda Znicar María Fernanda Callejón Anita Co Carla Conte Badominichi Telma Fardín Mariana Farhat Mónica Farro Fernanda Iglesias Cintia Fernández Yelle Neumann Calu Luciana Estefisi Politaquis No sé si me falta Alguna más Dice 30 impactantes relatos Josefina Pouso Sí, y Malena Escolta Y Flor Peña también La verdad Increíble Hay 16 actrices No, 20 actrices Ahí en esa etapa Hablando del tema Del acoso En distintas oportunidades Han hablado No todas hablaron En la última época Pero está recogido En la revista Noticias Bueno 20 actrices Y más allá de actrices Muy conocidas No, obviamente Y también a hombres Esto, a ver Estas son cosas que suceden Y que para mí Lo importante de todo esto Es que Uno Empecemos como todos A ser conscientes Y a tratarnos como A un igual al otro No importa si es hombre No importa si es mujer No importa si es actor No importa si es un productor No importa si es un escribano Loco, somos personas Como tratémonos bien Son No sé, yo creo que Nuestra generación Realmente está viniendo Con ese cambio Y que eso es lo bueno Y no lo van a soportar En estas horas También surgió No sé Lo vamos a hablar Tampoco Entre todos También entre todos Yanela Neira Surgió la noticia Que Yanela Neira Protagonista en el 2008 De una novela De llamada Culpable De este amor Con Juan D'Artés En Telefe Un éxito También habría sufrido Este El acoso De Juan D'Artés Más o menos En la misma Sintonía De lo que fueron Le fue pasando Años después A Calu Rivero ¿Vos sabés Adri? Yo manejaba esa información Yo la manejaba Hoy lo hablamos Y yo también Alguna vez lo escuché No me acuerdo Quién me lo contó Pero alguna vez Alguien me contó De Yanela Neira Yo manejaba esta información La manejaba en enero Ahí me la cuentan en enero Obviamente Hay que ser muy prudente Porque yo cuando Escuché este nombre Yanela Neira Era una actriz peruana Que vino a la Argentina Ella hizo un éxito En Telefe Que se llamaba Girazoles para Lucía En el año 1999 A partir de ahí La convocan Para protagonizar Yago Pasión Morena Con Facundo Arana A la una de la tarde Y ahí empieza su carrera En Argentina La segunda novela Es Culpable de este amor Después hace Quién es el jefe También hace teatro Y demás Ella se casa Con Segundo Sarnadas Y tiene un hijo Ella vuelve a Perú Ella en Perú Es una estrella Es un referente Es una presentadora Es conductora Es actriz Y me habían comentado Este tema De que ella tenía Un código Con el director De la novela De Culpable de este amor 2004 Así es 2004 Así es 2008 Perdón 2004 Tenía un código Que era Que cuando Juan En escena Y durante las escenas De amor De alto voltaje Era la una de la tarde Era muy tranquila Las escenas Se propasaba Ella como que empezaba A toser Esto es lo que a mí me habían contado Esto me lo contaron a mí En diciembre Obviamente Obviamente Ahora Ella todavía no habló Sí Entonces como no habló Ella La verdad Me parecía irresponsable De mi parte Nombrar a una persona El directo que está contando Oído Es importante Francisco Palazzo Era el director De la tira Entonces cuando Tenían Parecen muchas escenas De cama Que estaban tapados Con saba No sé qué Entonces ella Tosía Se había ido a quejar Supuestamente también Se queja con Claudia Villarroel Y Fernanda Bernarda Fernanda Que eran Directivos del canal Digamos Se empieza a quejar Con varias personas Y a partir de ahí Se le hace como un dique De contención Hagamos más o menos Lo que pasó con Tristán En historia de un clan Digamos Se empieza a generar Un dique de contención De contención Y parece que D'Artes Se da cuenta Que algo pasa Y aminora Con el tema Del acoso La verdad que Muy fuerte Cami Vos también como actriz Pensar que Ella le avisa Al director Y a partir de ahí Tenés que generar Porque él es el protagonista Pero es terrible Es Mirá A mí me pasa Que leo por Twitter Que la gente comenta Ay ahora salen todas A decir Yo sufrí Yo brinque Pan Chicas O sea Todas Hay que salir a contar No es que Hay que salir A dar visibilización Que estas cosas Pasan Para ponerles un freno Justamente antes Y que no pase esto Que ahora todas Hablamos de cosas Del pasado Que no las pudimos Hablar en su momento ¿Por qué? Porque nadie te daba La mano Nadie te apoyaba Nadie te daba Un espacio Para que esto se pueda hablar Y hoy en día Poderlo hablar Hace que Si te pasa en este momento Le pongas un freno En el momento Y no tengas que cargar Con esa mochila Todo el tiempo Lo más probable Es que ya no te pase Digo Porque quien lo hizo En algún momento Hoy lo va a pensar Hoy en día Muchos se están cuidando Se están cuidando Y muchos también están Bastante Temerosos La señora Neira Supongo que nos están mirando ¿Se acuerdan? Desapareció de la Argentina Sí se fue Era de verdad Venía increyendo la carrera Y aparte porque se casó Con un actor Con Segundos Armadas Con alguien Digamos uno pensaba Tipo Catherine Fulop ¿Viste? O Clarín Medina Que se han quedado A vivir en este país Y desapareció Lo último que hizo Adri Fue el capo ¿Te acuerdas a la tira Que no le fue bien? Con Milángel Rodríguez Fue lo último que hizo Esto fue año 2009 Y ella como que se Aparte se asienta En Argentina No solamente siendo Una actriz de telenovela Sino que empieza a hacer sitcom Porque hace una La segunda sitcom Que es quien es el jefe Con Nico Vázquez Digo Telefe la tenía Mucho en cuenta Y a partir De un momento A un momento a otro Se va Tiene una propuesta En México De conducción Acá me contaba Pablo del Pozo Nuestro director Que hace tres años Condujo algo para El gourmet también En su calidad de conductora Como que dejó de lado La parte de la actuación Pero en realidad Era una chica Muy potente Una heroína Muy potente En las novelas Y bueno Por lo que tuvimos Igual Como decía antes Guido Estamos Ella tendría que hablar Y ella tendría que contar Si cree que tiene algo Para contar Tampoco uno la puede presionar Pero esto que estamos contando Fue una fuerte historia Que se publicó Creo que fue Laura Ufa Que publica En su sitio Vos me decís que lo sabía Y yo algo había escuchado No recuerdo quién Me dijo La típica Preguntale a Janela Ney Que te empiezan a tirar Averigüen ustedes Y sería un gran apoyo Para Carlos Yo quiero dejar algo en claro Que me pasa que La gente piensa Que porque uno sale a hablar Y tal vez trabajó en la televisión Y es actriz Uno pertenece al colectivo Actrices Argentinas Yo no pertenezco al colectivo ese De hecho Soy una persona Que en mis ideas Soy muy individualista Tal vez mal Tal vez bien No lo sé Pero me pasa que no No adhiero un colectivo Porque tal vez un día Tenemos que todas salir A luchar sobre algo Sobre lo que yo no estoy de acuerdo Y no me dan el lugar Para decir Che no Yo no estoy de acuerdo No quiero Por eso Yo no hablo de ningún colectivo Ha pasado La asamblea de actrices Bueno y generó terrible quilombo Hay que decirlo Porque la verdad que Y generó terrible quilombo Vamos a contarlo Que se haya contado en intrusos Te digo que generó una especie De sacudón entre todas las actrices Porque se sintieron traicionadas A través de lo que publicó A través de lo que publicó Verónica Ginás en su casa de Twitter Porque nos enteramos por ahí Que había habido alguna situación Ponerle de grieta Ponerle un nombre No, se votó Pero es que se votó Y está perfecto Eso es lo que pasa en un grupo Eso es democracia A ver, vos tenés que presentar un proyecto En la facultad Estás en un grupo Y bueno Y se decide qué van a poner Y nadie va a saltar A decir Che no, miren Yo cuando hicieron esto No estaba de acuerdo Estamos todos de acuerdo Por eso yo No adhiero a esto de Meterme Porque tal vez Hoy en día estoy de acuerdo Con todo lo que hicieron Estoy de acuerdo En que salgan a hablar Sobre la importancia Al aborto legal Seguro y gratuito Estoy de acuerdo En que salgan a visibilizar Los casos de abuso Y en el caso de Aline Tu hubiera sido Yo creo que en el caso Si hubiese estado ahí adentro Yo hubiese votado Por también hablar Hablar Déjenme a ver tu Chele Sí Pero bueno No estoy ahí adentro Y no voy a estar ahí adentro Pero obviamente Adhiero a que Adhiero Y me parece perfecto Que lo hagan Y me parece perfecto Que haya gente Que le guste hacer esto Del grupo Porque también es importante Y juega un rol importante Después está en cada uno Ver si lo que sale Tiene más fuerza Ahí es O no hay Me parece que está bueno esto Entender que no todo el mundo Primero no todo el mundo Está obligado a denunciar Porque para poder hacer una denuncia Tenés que estar plantado En tiempo y forma Para bancarte los embates Que van a venir Inevitablemente Tenés que tener tu entereza Primero Bastante bien constituida Y construida Y también se puede acompañar Desde otros lugares ¿No? Se puede acompañar desde No sé Desde otros lugares Sin necesariamente Tener que Por la parte Contar La historia personal Están quienes lo hacen Y está buenísimo Porque es un envión Importantísimo Como lo que sucedió Con Telma Y ese colectivo Esa red Que la sostuvo Que la bancó Y que se notó Que realmente era un trabajo Muy bien articulado Durante meses Pero No necesariamente Digamos Es la única forma De No, de acompañar De mantener el tema en vigencia A mí me pasó Que escuché a mucha gente Que tal vez Ni había trabajado En Patito Feo Cuestionando a la producción Y yo decía ¿Cómo trabajaste? Contá un poquito de eso ¿Cómo viviste el tema Con la producción? Porque bueno Obviamente Está en el ojo También del análisis Que fue lo que pasó Con la producción No, no Yo realmente Mirá La pasé Fueron de mis mejores años De mi vida Y creo que en eso Todos coincidíamos Que la hemos pasado Re lindo Yo jamás en la vida Estuve sola Siempre estuvimos acompañados En todas las giras Teníamos gente de producción Había padres Obviamente Porque siempre O el padre O la madre de Laurita Iba O la madre de Brenda Algunas de las giras De afuera De las giras internacionales Iban a las nacionales Hubo un padre Que vino De hecho Fue la mamá de Telma La que vino A una de las giras Entonces siempre Estuvimos muy acompañados Hasta A veces Íbamos a estadios Muy grandes En los cuales Tal vez De maquillaje Al escenario Teníamos un camino Muy largo Y nunca Nos dejaban solos Siempre era bueno Chicos Está bueno eso Que lo digas Porque en realidad Acá hay un culpable Que se llama Juan de Artés Tal cual O sea Y ahí alguien Porque ustedes Los cuidaban de la afuera Los habían puesto en un hotel Me cuidaban Y el monstruo estaba adentro Chicos A ver Pasa dentro de las familias Esto y uno no puede decir Ay Qué mala familia Uno no se entera No lo sabe Se va de uno Es que un productor Que pregunta Che ¿Dónde está Telma? Ahí está ahí con Juan Te quedas tranquilo Claro O sea no te preocupás Supuestamente En ese momento Por eso Nunca te imaginás Está con alguien de grupo No tal cual Por eso siento que A veces cuando uno Forma un colectivo Está espectacular Y está buenísimo Pero también Considero que hay que Ser cuidadoso Con las cosas Que uno dice Y comenta Porque el rebote A veces puede ser Muy fuerte Sobre todo Como fue en este caso Que se metió a la producción En algo que para mí Realmente no tenía nada que ver Está bien Después cada uno Dará la explicación Que tenga que dar Y bueno Si la justicia Lo que pasa es que La justicia argentina No hay nada Por eso busca la condena social Claro Porque la justicia No funciona Por eso mismo Pero como no hay todavía Ningún caso No hay nada que Que sea concreto De esto Pero bueno Me quedo un poco Con lo de Yanera Neira Que fue Insisto Una estrella Fue como cuando vino Grecia Colmenares Y tantas otras Que han venido a este país Desde otras latitudes Y que de pronto Se haya ido Nosotros hemos tratado De contactar Tanto Claudio Villarruel A gente Que está mencionada En toda esta información Creo que Francisco Palazzo Vive en el sur Este No ha sido tan Tan fácil Pero bueno Hay mucha Mucha cuestión En torno aún A Juan D'Arte Es que hay muchos Que no quieren hablar ¿Esta era producción de Telefe? Sí Era producción de Telefe Sí, sí Por eso Era la clásica novela De la una de la tarde ¿Te acordás que empezó Con Muñeca Brava? Esto fue año 2004 Adi Bueno, vienen de las novelas De la tarde Que después Después en un tiempo Son las novelas Que toma Estebanés A la una de la tarde Con Cedice Amor Culpable de este amor Amor en custodia Y demás Pero era después De ser la internovela Porque el nombre amor Era en todas las Como un patrón Pero no es Estebanés No era Estebanés Por eso se buscaba Claudio Villarroel O a Bernardo Allorente Porque eran los gerentes De programación En esa época En la información Que circula O sea, un doctor Hernadas También debe saber Esta situación Sí, en la información Que circula A ellos les llegó Esta queja Digamos, que les llegó De alguna manera Por eso también sería bueno Hablar con ellos Y también hay que decirlo Que a su manera A su forma El director Y parte de la producción Encontró la forma Sin despedirlo De contenerla A Yanela No sé Habría Ella es la que sabrá Si con eso alcanzó Si con eso le ayudaron Si callaron Es la palabra de ella Ahora, Adri, que loco, ¿no? Porque cómo fue cambiando el tiempo Esto que yo les decía Antes de correr el arco Quizás hoy No sé si un directivo Sin dar nombres Se expondría a una situación así Claro En Estados Unidos En Estados Unidos El caso de Kevin Spacey Digo, por citar uno Ahí la industria Se puso hermética Y lo expulsó A ver, lo que decían De Yanela Yo creo que ayer me puse A leer un poco más Para interiorizarme Porque me acuerdo Como me la han nombrado Ella venía De un compañero muy amoroso Que era Facundo Arana Ella contaba siempre Que Facundo Fue quien la ayudó ¿Se acuerdan que Yago Pasión Morena Una novela que se grababa En Misiones En Misiones En Misiones En Cataratas En Las Cataratas y demás Bueno, que Facundo Era un compañero muy amoroso Que le ayudó también Un poco a aclimatarse En la Argentina Que ella venía de un éxito Venía de un éxito en Perú Entonces estaba como un poco Era chica también Tenía 29 años Y que después Tiene esta experiencia Tiene esta experiencia Con Facundo O perdón Con Juan Que ahí es como Que pegue la alerta Siente un cimbronazo Entre un protagonista Y lo que está pasando Claro ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Hay una nota Damián ¿Tenés una nota? Sí, Cristina Tejedor Es desgarrador Lo que nos cuentan Esta nota con Gonzalo Como decía Camila antes A veces se tardan a hablar Cristina Tejedor Tardó 40 años En contar Una violación Tuvo que abortar Producto de esa violación Cuenta que Cuando fue a abortar Y le contó al médico Que le habían violado El médico Le dijo Todas dicen lo mismo O sea, fijate Por todas las situaciones Que tuvo que pasar En otra época Y que tardó 40 años En contarlo Y obviamente Está muy conmovida Con este tema de Artés Está siguiendo el tema Porque le tocó Sus fibras más íntimas Y esto es lo que nos contaba En una nota Fue un gran estallido ¿No? Es un antes y un después Lo que ha ocurrido Con Telma Con el caso de Juan de Artés ¿Lo vivís así realmente? Sí Incluso para mí Yo te diría Que mi antes y después Fue cuando yo estuve En Intratables Con Santiago del Moro Hace dos años Y yo creía Por eso digo Que cuando a las víctimas De pronto De violaciones No le creen Porque dicen ¿Por qué no lo dijo En su momento? Yo tardé 40 años Para contar mi violación Yo creí que eso Estaba ya olvidado Dije ¿Cómo yo dije esto? Porque además Lo sabía solamente Mi mamá Y Edadías Que me acompañó En todo el proceso Pero después En mi familia No lo sabían Empezaron a llamarme Mis hermanos Mis sobrinos Todos apoyándome Pero no lo sabían Se enteraron ese día Que a mí me ayudó mucho A poder sacarme Esa mochila Después de 40 años Y que ahora Las mujeres Se animen a hablar Yo las aplaudo Por eso no hay que criticar De que por qué Esta chica habló Después de 15 años Porque uno en el momento Queda choqueado Yo me sentía culpable Porque sentí Que te condenan Es como que te estigmatizan Yo te voy a contar algo Y te vas a dar cuenta El médico Que me estaba practicando El aborto Yo la tenía a mi mamá Agarrada Con esta mano Y el médico Que me practica el aborto Cuando yo le digo Lo de la violación Le da una sonrisa Y dice Ja, ja, ja Todas dicen lo mismo Como si fuera una excusa Exactamente Entonces imaginate Cómo te vas a sentir Cómo has tomado Esta noticia Que tiene que ver Con el viaje De Juan de Artes a Brasil Me parece Una cobardía total Además porque él Cuando Mauro Vial Le hizo la nota Él dijo que estaba a derecho Y que se iba a presentar En los tribunales Donde había ocurrido el hecho ¿Cierto? No solamente no se presentó Sino que el día Que Calu Rivera Porque él le hizo A Calu Un este Una demanda El día que tenían Que presentarse Que creo que fue hace Tres o cuatro días Él no se presentó Y ahora se escapa A Brasil Y me molesta Todo lo dicho No hay Yo creo que ya está Sí, la verdad que Damián Decía cuando presentaba La nota desgarrador Y no hay otra descripción Para lo que cuenta Cristina Tejedor La verdad que No, no Hablaba ayer Con una terapeuta Y está circulando mucho La palabra culpa Alrededor de todo este tipo De casos Lo que me contaba Esta terapeuta Era que La víctima De este tipo de abusos Tiende a sentir culpa Como para tener Algún sentimiento dominante Sobre la situación Que le pasó Como estaba totalmente Inocente Ante el hecho Usa la culpa Como para pensar Que de alguna manera Ella fue participante De esto Y que puede sentir Algo al respecto Más allá del rechazo Que le genera Por supuesto Tal cual A mí Escuchaba lo que decía Esto de sentir la culpa Y es como Lo que te pasa ¿Viste? Tal vez te pasa Una situación así Y decís Bueno, porque Tal vez me pasó Porque tenía una remera Escotada Un shortcito Y decís ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pensar Que porque yo salgo Vestida como quiero Me tengo Y es lo que Nos llevan a pensar Porque nos hacen Ir a pensar eso A que a una Recibe ese tipo de tratos Porque o porque Hiciste mal tu laburo Cuando no O porque fuiste Con un short O porque te metiste En una calle O porque saliste Y no le contaste a alguien Ese es lo que te lleva a sentir Y eso es lo que hay que cambiar Sí, eso es lo que hay que cambiar Digamos, hace unos años Había tenido una pollera corta Este, ahora Nadie se atreve O el que se atreve A decir una Pavada así Una burrada así Es, obviamente Públicamente Es muy criticado Cuando Cómo estás vestida Y por qué querés Que te violan Porque cómo estabas vestida A mí me pasó Que hasta me hace sentir Todo esto que pasó Más fuerte El otro día Estaba yéndome a tomar el tren Iba con cosas en la mano Corriendo Y tenía una remera Que mientras corría Se me levantaba Y se me veía el top que tenía Y yo dije Bueno, ya fue ¿Qué voy a hacer? No voy a estar corriendo Pierdo, no llevo al tren Y de repente Empiezo a correr Y un tipo me mira Y me dice como Qué bonito, eh Y como que tuve la fuerza Por primera vez De hecho fue al otro día Del video de Telma Tuve la fuerza De darme vuelta Pero aniquilarlo Con la mirada Y decirle La única vez en tu vida Que las vas a ver Así me fui Te lo juro Porque me sentí Como me da esta sensación De que sé que ahora Puedo hablar Porque voy a tener Alguien que va a salir A defenderme Eso es lo bueno De todo esto Digamos El lado bueno Ay bueno Cami Te agradecemos mucho A ustedes Estaremos todos invitados El 20 de septiembre Que estuvo ¿No? ¿No? ¿Ya nos dijo Luli? Una gracia a los Luli No, no, no Que les dice no Encima No, no, no Es una super fiesta Nos dijo ¿Cómo fue una super fiesta? No, Luli Mati Luli no va a estar invitada Claro, no, no Porque nada No, va a ser algo Re chiquito Super familiar Y después bueno Haremos un viaje Y el que se quiera sumar Se sume Y nos vamos Ahí está, vamos Bueno, nos sumamos Hay viaje Gracias Camila Gracias por estar Gracias por la buena onda Siempre con internet